Saludísimos a todos y sean bienvenidos a un nuevo video por acá JM de nuevo con ustedes Es un placer estar haciendo un nuevo video Un video que ustedes me han pedido a raíz de mi mudanza a Covillá Me lo han pedido a través de los comentarios por acá por el canal Y a través de mi Instagram que si aún no me sigues te lo voy a dejar por acá Arroba Domínguez Jesús, Domínguez con S Antes de empezar les voy a recordar que no se olviden de suscribirse al canal Ahí solo un clic Hay muchas personas que siguen mis videos, que siguen mi contenido pero no se han suscrito Quizás no lo han hecho porque no le da mucha importancia a eso Pero para mí sería una gran colaboración para que el canal siga creciendo E incentivarme a seguir subiendo contenido interesante para ustedes Desde hace un tiempo para acá les vengo diciendo que este canal no es un canal de asesoría Sino de experiencias vividas que te voy contando a través de este medio Pero a petición del público a partir de hoy voy a estar haciendo asesorías personalizadas Que algunos de ustedes me han ido pidiendo Para esas personas que me escriben por mensajes privados mediante el Instagram A partir de hoy lo podrán hacer por medio de este email que les voy a dejar por acá Por ahí me van a enviar sus preguntas, me van a enviar sus inquietudes, sus dudas Si usted quiere una asesoría por este medio, estas asesorías serán pagas Es decir, como los honorarios profesionales que cobraría un abogado Digamos que el precio no va a ser el mismo al que cobraría un abogado acá en Portugal Que por tan solo una hora te puede cobrar desde 70 hasta 80 euros y de hoy para arriba Pero sí quería decirles esto, ser claro de una vez para que las personas que me escriban por esa vía Ya estén claras para el que no esté dentro de sus posibilidades No es una obligación Hay otras vías alternas como explorar el canal O participar en el feedback de preguntas y respuestas que hago por mi Instagram Que ya se los dejé anteriormente Así que habiendo dicho esto, vamos a lo que venimos y disfruten del vídeo Vamos a empezar este vídeo rápidamente yendo al grano sin tanto rodeo ¿Hay o no hay oportunidad en esta ciudad de Portugal o en las ciudades baratas de Portugal así como Cobillá? Bueno, miren, Cobillá es una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes Es una ciudad del distrito de Castelo Branco Eso porque por Instagram me preguntaron Mira qué tal el pueblo donde te mudaste y tal, es bonito, hay oportunidades, bla, bla, bla Bueno, por eso aclaro que esto no es un pueblo Esto es una ciudad, pueblo era la aldea donde estaba viviendo en Aveiro Y donde la mayoría de migrantes vive a los alrededores de Aveiro Esos pueblos que son llamados acá aldeas Ahora, para responder, si hay trabajo o si hay oportunidades en general ¿De qué hay oportunidades? Hay oportunidades Eso sí, depende de la realidad y situación que esté viviendo cada persona Y esto lo digo porque muchas personas me preguntaron que si en esta ciudad habían fábricas Y yo sé que esas personas que me preguntan si hay fábricas acá Son personas que vienen a Portugal buscando legalidad Buscando una residencia que les permita quedarse dentro de Europa Recuerden que Portugal es conocido como el trampolín de Europa Por ser más flexible a comparación de otros países para otorgar una residencia Entonces digamos que las personas que vienen a Portugal buscando una legalidad Una residencia porque no tienen ningún vínculo europeo Están viviendo otra realidad distinta a la mía ¿Por qué yo me vine a vivir a esta ciudad? Primero y principal porque yo tengo papeles Es decir que el tema de la legalidad para nosotros ya no es una preocupación Las fábricas acá en Portugal son una oportunidad para que por medio de un contrato de trabajo Las personas puedan iniciar el proceso de residencia ¿Por qué? Porque las fábricas como bien lo he dicho son muy grandes Vienen a Portugal muchas de ellas buscando un mano de obra barata Y esto no lo digo por ofender al que trabaje en una fábrica Lo digo porque en sentido común no es lo mismo que una fábrica se instale en Francia, Alemania o Luxemburgo Donde tiene que pagar salarios de mil y algo de euros Mil quinientos, mil ochocientos, en fin A venir a pagar un salario acá en Portugal a un trabajador de 705 euros Esto lo digo para que entiendan el contexto Y en esas fábricas hay oportunidad para las personas sin vínculo europeo Para los inmigrantes porque hay mucha rotación de personal Como ellas son tan grandes necesitan gran cantidad de personal para trabajar Y cuando digo que hay mucha rotación de personal es porque siempre hay gente entrando y gente saliendo Entonces yo sé que por eso a esas personas les interesa una ciudad donde hayan fábricas Y yo les digo que si usted está buscando el tema de legalidad y está buscando una fábrica Porque sabe que es la opción laboral más factible Usted busque o se quede en una ciudad como Aveiro Aveiro es una ciudad industrial Y quizás muchos inmigrantes ya se han dado cuenta de esto Y por eso la ciudad está saturada ya Y por eso mismo es que los precios de los alquileres ya están por las nubes Ajá, pero ya va, con esto no quiero decir que acá en Covillá no hay fábricas Quizás las puedes encontrar más a los alrededores No puedo hablar mucho porque aún estoy conociendo Covillá y sus alrededores Hoy justamente pasé por una zona que se llama Cañoso y vi un aviso que decía Zona industrial de Cañoso y me parece que ahí hay fábricas Esa zona de Cañoso está aproximadamente a 10 minutos en carro o en moto de Covillá Otra zona que me parece zona industrial a los alrededores de Covillá sería Fundado Pero ya estamos hablando de que es una zona más retirada desde Covillá Digamos que a unos 15-20 minutos en carro o en moto partiendo desde acá Esta zona sería una zona muy parecida a Vagos, a la zona industrial de Vagos en Aveiro Que quedaba a 15-20 minutos en carro o en moto Y era una zona que yo atravesaba siempre desde la aldea para ir a Aveiro a trabajar Y ahí en esa zona industrial de Vagos también por cierto fue donde le hice un video sobre Buscando trabajo en fábricas Esto para despejar ese punto Ahora, otra cosa por la que yo digo que estas ciudades son depende de la realidad y situación de cada quien Aparte de que Estefan y yo ya tenemos el tema de la legalidad resuelto Otra realidad que nosotros vivimos es que tenemos trabajos que podemos hacer desde cualquier ciudad Porque son trabajos remotos, teletrabajo, en fin, llámelo como lo quieran llamar Pero si nosotros hubiésemos tenido nuestros trabajos en Aveiro La historia hubiese sido diferente, no nos podríamos haber mudado así como así Entonces volviendo al punto de que si hay o no hay oportunidades, si hay o no hay trabajo Miren, ¿de qué hay? Hay Pero estas oportunidades son más reducidas ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo Si bien aquí estamos en una ciudad, no en una aldea ni en un pueblo Y aquí hay las mismas cadenas de supermercados y las mismas cadenas de comida Comparando con Aveiro Estas cadenas que hay aquí, las hay en menos cantidad ¿A qué me refiero con esto? Que si en Aveiro hay de la cadena de supermercado continente Tres, que si en la cadena de supermercado Pingo 12 hay dos en Aveiro Si en la cadena de comida como McDonald's hay cuatro en Aveiro Aquí no, aquí por ejemplo de la cadena de supermercado continente hay uno solo De la cadena de supermercado Pingo 12 hay uno solo Y de la cadena de comida rápida a McDonald's solo hay dos Que si centros comerciales en Aveiro hay tres Aquí en Cobillá hay uno y medio Y digo uno y medio porque uno es más o menos grande y el otro es algo pequeño A eso me refiero, ese es el mejor ejemplo para decirles que las oportunidades son más reducidas Que diga esto no quiere decir que en esta ciudad o en este tipo de ciudades más baratas O más pequeñas o más retiradas De las que menos se escuchan hablar No hay oportunidades para inmigrantes sin vínculo europeo Sin residencia o sin papel, no De hecho aquí hay inmigrantes Hay muchos colombianos De hecho me he encontrado a dos que me han reconocido por el canal Por cierto les mando un gran saludo Muchas gracias por acercarse, por saludar Bueno uno de ellos no me saludó colombiano también Porque dice que le dio pena interrumpir Porque estaba grabando en el parquecito ese del lago Donde les grabé el primer video de Cobillá Y otra muchacha, otra chica Kelly colombiana también Que gracias por acercarse Porque siempre me gusta escuchar experiencias Esta muchacha es colombiana Pero ella llegó aquí ya con una oferta de trabajo Porque ella es chef Entonces ahí cambia un poco la cosa Porque no es lo mismo llegar a buscar trabajo Que llegar ya teniendo una oferta Ahora también conozco el caso de unos argentinos Que viven acá en Cobillá Pero no trabajan acá en Cobillá Tienen trabajos remotos Porque trabajan para empresas americanas Para estas personas que tienen este tipo de trabajo Estas ciudades son muy atractivas Ahora también tengo que decirles Que Cobillá es una ciudad universitaria Y uno de los negocios más rentables Es el alquiler de bienes raíces De apartamentos, de cuartos De hecho muy cerca del edificio al que nosotros nos mudamos Hay dos residencias que están muy nuevas Se dicen que son residencias para universitarios O donde los papás tienen una buena situación económica Porque son residencias digamos top Digamos que de lujo Y una de las cosas más relevantes Es que esos edificios que ustedes estuvieron viendo En las imágenes anteriores Fueron antiguamente fábricas Que han sido reformadas o remodeladas Para construir estas residencias para estudiantes Ya por ahí se ve que es un negocio bastante rentable Y sí, al tener tanta afluencia de estudiantes Por estar situada en esta ciudad Una de las mejores universidades de Portugal Esto llama la atención de estudiantes De todas las ciudades de Portugal Ya queda de su parte venir a probar suerte En esta ciudad o en estas ciudades baratas de Portugal Que te puedes tardar un poco más en conseguir trabajo Sí, puede existir la posibilidad Nunca se sabe Espero que con este video tengan un panorama más claro Y saquen sus propias conclusiones Si no se ha suscrito Lo puede hacer en este momento Dándole solo un clic allá abajo Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo video Recuerden que no duele, no muerde Y es gratis Y así me ayudas e incentivas A subir más contenido interesante como este Tampoco olvides darle manito arriba El respectivo me gusta Para que YouTube recomiende más este video Y pueda llegar a más personas Se les quiere Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!